Hola, mi nombre es Ana del Carmen Píriz, trabajé en cultura y digo trabajé porque hace cuatro años que ya estoy jubilada. Me dediqué siempre a escribir, tengo cinco libros publicados y el último es El Visitante, que se presentó en época de pandemia en la Feria del Libro Virtual. Trabajé 16 años en el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes, pude atender varios años el stand de la Provincia de Corrientes en Buenos Aires en la Feria del Libro y también soy gestora cultural, artesana, trabajo también en los carnavales y a lo largo de mi vida recorrí mucho los barrios periféricos de la ciudad trabajando, llevando cultura a la gente, acercando el conocimiento y mis dos últimos años de trabajo lo terminé en la estación cultural que está detrás de la terminal de Omnibus, donde también se trabajó muy bien con la cultura para toda la gente más humilde y que muchas veces no puede alcanzar la cultura desde cerca hacia el centro de la ciudad. Yo comencé a escribir ya desde la secundaria y mis profesores vieron los trabajos que hacían y bueno, me dijeron que escribía muy bien, cosa que bueno, me alegró y ahí comencé a darme cuenta de que sí, de que estaba bien lo que hacía. Además, soy una lectora empedernida, me encanta, me encanta que la gente lea. Yo en cultura trabajaba con talleres para los chicos para que puedan leer y algunos de mis libros los escribí justamente de manera simple y corta para que los chicos puedan asomarse y que le tengan el gusto a la literatura. Con el asunto de las redes sociales, hoy la gente es como que le escapa un poco al libro en forma física y yo lucho contra eso. Yo creo que el libro físico nunca va a morir. Mi primer libro se llama Pido gancho para jugar con ella y es un libro para niños. Es un libro que a mí me inspiró el nacimiento de mi primer nieta, que justamente yo estaba trabajando en la Feria del Libro en Buenos Aires cuando recibí la noticia de que iba a ser por primera vez abuela. Y bueno, eso estando en la Feria del Libro en los momentos en que podía, yo siempre ando con una libreta y un lapicito, un avirome. Y bueno, me puse a hacer versos para ella y me di cuenta de que, o sea, todos los versitos que hice, poemas, fueron todo para niños. Y me encantó la idea también a mí de incluir dentro de ese libro algunos textos pequeños para los padres, para las madres y para las chicas. Me di cuenta de que había, en ese tiempo había demasiadas adolescentes que eran madres solteras. Y bueno, el libro lleva toda la poesía para los niños, pero también algunas reflexiones importantes para los grandes. En realidad soy polifacética. Soy una mujer que autodidacta también en muchas cosas, porque yo en la facultad, por ejemplo, estudié licenciatura en enfermería, pero después no ejercí mi carrera. Me dediqué a los medios, a la cultura, a todo lo que te estoy contando ahora, totalmente diferente. Yo el libro lo fui haciendo, lo armé completamente. Mi hijo es diseñador gráfico y él me arma todas las tapas de mis libros. Le dije, yo quiero esta tapa, me hizo la tapa y bueno, así como está, lo llevé a Mogli Ediciones. Leonardo es un amigo mío que me edita todos mis libros, salvo el último. Y le gustó, le gustó y bueno, lo publicamos. Hasta el momento tengo publicado cuatro libros. Pido gancho para jugar con ella, El árbol y la orquídea, que es una historia de amor contada en poesía, no en prosa. Después tengo Corrientes, mitos y leyendas, que es un libro para niños que la verdad me dio mucha satisfacción ese libro, porque a pesar de ser un libro chiquito, se vendió muchísimo, los profesores, los maestros compraron muchísimo porque les gustó la idea de que yo haya incluido dentro de ese libro, no solo textos de todo lo que es nuestra cultura acá en Corrientes, la parte de vestimenta, la parte del campo, la parte de liberar los animales, los árboles que hay, como se llaman, sino también le hice un dibujo, le hice dibujo de todo ello para que los chicos, aparte de leer, puedan pintar. Ese es el libro que más satisfacciones me ha dado. Y el último que escribí es El visitante, que muchos me preguntan, se preguntan por qué El visitante, porque este libro es una crónica, una crónica ensayo de todo lo que yo viví, y de lo que mis ojos vieron cuando nosotros tuvimos esa visita inesperada que casi nos derriba a mucha gente en la pandemia. Es el día a día de lo que yo viví, de lo que yo vi, no solamente en Corrientes, sino en la capital federal, en todo el país y en todo el mundo. Fui escribiendo el día a día de lo que me pasaba a mí, de lo que le pasaba a mi entorno y de lo que veía que pasaba en el mundo. Y por eso se llama El visitante, justamente. Es algo que me surge en el momento nomás. Por ejemplo, cuento, mis profesoras me dicen ahora mismo, ya profesoras que son mayores, que ya me conocen, me dicen, tengo muchos premios ganados, te digo, no solamente en la provincia, sino también a nivel país, y internacionales, algunos también, pero la verdad, yo soy una persona muy sencilla, me gustan los premios, pero no soy de estar divulgándolos, salvo que por ahí alguien sepa, mi familia o amigos íntimos, nada más. Este libro, por ejemplo, yo lo escribí el día a día, y otra cosa que hice fue hablar con mucha gente que tuvo COVID y que pudo salvarse. Para mí fue un tiempo muy difícil porque en realidad he perdido demasiada gente querida, entre ellos mi madre, mi esposo, algunos tíos míos, y la verdad me causó una impotencia y me hizo pensar que nosotros, si realmente estábamos preparados para otra cosa, como estoy pensando en este momento, me gusta mucho la investigación, como estoy viendo lo que está pasando con el dengue también ahora, por ejemplo, si nosotros realmente estamos preparados para estas contingencias que nos trae la vida, que nos trae el mundo, que viene al planeta, y me pregunto también qué va a ser de la humanidad con todas estas cosas que están viniendo. La literatura para mí es sanadora y también es una forma de hacerle ver o hacerle pensar a la gente. A mí me gusta hacerle pensar a la gente. En este libro me dijeron algunos comentarios, es un libro muy apocalíptico, me dijeron, y yo lo volví a leer, a releer, hasta que después creo que en la décima vez que lo leía el libro, ahí recién me di cuenta de que hay algunas cosas muy duras, muy duras, pero es lo que yo pasé. Yo escribí lo que yo viví y lo que vi que la gente también vivió. Yo fui autodidacta, yo te digo que armo todos mis libros, pero ¿por qué? Porque yo desde chica me gustó leer mucho. O sea, tengo conocimiento sobre muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo leo libros de geografía, ciencia ficción, de historia, de amor, de un montón de cosas. Entonces fui adquiriendo el conocimiento y me parece que además también hay esa cosa que nosotros le decimos don, que bueno, que cada uno tiene. Hay personas que tienen el don para escribir, hay personas que tienen el don para pintar, hay otras que, bueno, yo estoy intentando ahora, por ejemplo, me apasiona la fotografía. Nunca pude hacerlo por falta de tiempo justamente. Y hoy que estoy jubilada lo estoy estudiando y la verdad que es una cosa que me reapasiona porque también es una... La fotografía es algo como contarte algo, mostrarte algo, decirte algo a través de una imagen. Hay imágenes que muchas veces no necesitan títulos ni necesitan palabras. Mi sueño, por ejemplo, ahora es seguir escribiendo, pero estábamos hablando con un amigo mío que fue mi jefe, Gabriel Romero, el arquitecto, que me dio muchas posibilidades porque vio que soy muy apasionada en lo que hago, le gustó. Entonces siempre tuve el apoyo de él y le decía yo que la idea de hoy es hacer libros pequeños con textos cortos, que no sean con palabras tan rimbombantes para que la mayor cantidad de gente que no pueda acceder muchas veces a la escuela o a un conocimiento superior puedan leer libros y entenderlos. Y eso fue lo que me dio este librito pequeño que se llama Corrientes, mitos y leyendas, por ejemplo. Y queremos hacer más libros de ese tipo con temas de antaños. Por ejemplo, cuáles eran los juguetes que nosotros teníamos cuando éramos niños, a qué jugábamos, por ejemplo, o hablar sobre cómo era nuestra ciudad hace 40, 50 años. Contar todo con textos pequeñitos y con dibujos para que los chicos se sientan más atraídos por ello. ¿Qué genera en mí publicar un libro? Y es una satisfacción en realidad de decir, bueno, lo hice, quise hacerlo, escribí. Y yo me considero más una escritora, pero decirte que no me hace feliz sería mentirte, ¿viste? Pero es una cosa, es como hacer un trabajo más para mí. ¿Entendés? Soy demasiado, soy humilde, no me gusta alardear, ¿viste? Trabajé en muchas cosas, sé que hice muchas cosas importantes, pequeñas, pero importantes. Y eso es lo que más me interesa. Por ejemplo, ahora te digo, me enviaron una carta de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires para que envíenme todos los libros que tengo publicados, porque están haciendo un reordenamiento y están, de cada provincia, están llevando escritores a Buenos Aires. Para mí eso es una alegría verdaderamente. Y otra alegría grande que tuve no hace mucho fue en época de pandemia que me inscribí, ya jubilada por supuesto, me inscribí en los Juegos Evita y seguí todas las instancias, para personas de más de 60 años, seguí todas las instancias y representé a Corriente ganando con el mejor cuento del país. Mi libro se llama El Visitante Ensayando con mis ojos le puse porque en realidad esto fue un ensayo para todos, no solamente para mí. El libro está editado por Editorial D y yo quiero compartir con ustedes el prólogo. Les cuento que este libro está dedicado a mi madre, a mis familiares, a mis amigos y a todos aquellos seres que en el 2020 imborrable partieron hacia algún lugar donde el visitante se los llevó. El prólogo dice Esta crónica Ensayo, escrita con lápiz y papel primero, fue el cable a tierra que me apoyó durante este lapso nebuloso de pandemia que aún continúa. Una mínima muestra de lo que realmente fue vivida por casi todo el mundo. Yo, tú, ellos, aquellos, todo el planeta lo experimentó. Para nuestro país en la modernidad, es el primer gris que conocimos de una gama opaca, de desastres de toda índole, que sucede cada tanto en miles de países. Ambrunas, guerras, tsunamis, terremotos, terrorismo, enfermedades y otros tantos fenómenos naturales o no. Nunca tuvimos que sufrir todos juntos como humanidad, algo que atacó a cualquiera sin importar su estatus social o cultural. Todos fuimos mezclados en la misma licuadora del terror y el miedo. La empatía hoy es para todos, sin decisión de ningún tipo. Todos somos la humanidad contra el virus. Espero se pueda entender, comprender y practicar de ahora en más. Ya que los nuevos tiempos que se avecinan vendrán cargados de cambios evolutivos que tendremos que enfrentar y aceptar como humanos en común unidad. Y si así no fuera, se acortará la presencia del hombre sobre el globo terráqueo. Son inevitables los cambios que se avecinan, siendo imperativo aceptar que habrá que evolucionar y adaptarnos a los nuevos paradigmas de vida que el futuro nos prepara, tal vez de manera diferente, pero sobre la misma tierra, si es que antes no la terminamos de destruir. Muchas gracias. Dedicado a toda la humanidad. Ana Píriz duro Gracias por ver el video.